Trabajo vos tan importante como vosotros, que si vosotros no estáis en el personaje que os tocan, que no es una función. Y aunque os parezca que es una tontería y que son dos segundos, os dejo muchísimo. Y que nos ayudáis tanto, tanto, que es imposible hacer el trabajo. Lara Corrochano, hablando con respecto de la película de Paula de una inspiración. De que parece que es como algo pequeño.